Preocupación de las autoridades por el asesinato de tres menores de edad en menos de 48 horas en Medellín. Se llevaron a cabo las honras fúnebres del concejal del municipio de Toledo, que en un convite para recuperar una vía falleció mientras manipulaba pólvora para destruir una roca. Autoridades están tras la pista de los cinco encapuchados que ejecutaron un atraco masivo en zona rural del municipio del Santuario. Autoridades investigan fallecimiento de la madre del personero de Puerto Berrío, mujer que se golpeó al caer en un forcejeo entre dos de sus hijos. Mediante una ordenanza, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, busca prohibir el uso de mercurio en Antioquia. Desesperados llegaron algunos venezolanos hasta el Consejo de Medellín buscando permisos para que los dejen trabajar en la capital antioqueña. El Teatro al Aire Libre Carlos Vieco, ubicado en el Cerro Nutibara, aún no tiene fecha de reconstrucción. Sector cultural de la ciudad espera que en poco tiempo este espacio pueda abrir nuevamente sus puertas al arte. Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, firmó convenio para pavimentar 100 kilómetros de vías terciarias que benefician a 13 veredas de Río Negro. Medellín terminó su participación en Copa Libertadores. Aquí los detalles. Nacional buscará terminar con seriedad y respeto por sus hinchas. El último verá Libertadores. En el Giro, Nairo lo intentó. El líder de Molón, cada día más fuerte. Y esta noche en nuestra sección de entretenimiento, las flores comestibles cultivadas en Santa Elena son las protagonistas en la repostería de autor.